En Calamocha TV estrenamos temporada y lo queremos compartir contigo. Empezamos el otoño con muchos estrenos, novedades y sobre todo con ganas de que tú seas el protagonista. A nuestra oferta de contenidos añadimos nuevos programas, donde viajar al precio más bajo es el objetivo, donde el cine, la música y la cultura adquieren la relevancia que merecen. Estrenamos tres programas de producción propia, donde ponemos el acento en nuestras gentes, en nuestra tierra. AsociateV es el nuevo programa donde nos interesamos por las asociaciones de la comarca del Giloca. Son los propios socios y socias y las juntas directivas los que nos contarán qué hacen y qué quieren conseguir con ello. Todo un ejemplo de que lo que se comparte se multiplica. Estrenamos el programa Emprendedores, donde jóvenes que han demostrado valentía y ganas nos cuentan cómo decidieron embarcarse en la aventura de montar su propio negocio. En este espacio, la Asociación por el Desarrollo Rural Integral de las Tierras del Giloca interviene en la realización de estos proyectos. Y el espacio de consulta ciudadana Queremos Saber toma más relevancia que nunca. En esta temporada se constituye como un espacio propio y en él los ciudadanos y ciudadanas de la comarca realizan preguntas a los políticos acerca de temas de interés público. Abrimos una ventana al diálogo entre el pueblo y sus representantes. Y en esta línea, Calamocha TV hace historia. Retransmitimos los plenos del Ayuntamiento en directo. Esta casa apuesta por una información cercana, inmediata e independiente. Y por ello, nuestros servicios informativos se mantienen como siempre. Nuestras compañeras Nuria Pamplona y Cristina Jiménez seguirán ofreciéndoles las últimas noticias con rigor e imparcialidad. Parece que el otoño sienta bien a la comarca del Giloca y nosotros queremos acompañarte en esta nueva estación. Nuestros horarios siguen siendo los mismos. De lunes a jueves a las dos y media del mediodía, nuestro avance informativo, con redifusiones a las ocho y a las once de la noche. Los viernes a mediodía les mostraremos nuestros nuevos programas. Asociate V, Emprendedores y Queremos Saber. Y como siempre, el viernes a las ocho de la noche, Calamocha Noticias les ofrece lo más destacado de la semana. Una entrevista en directo y siempre algo más. Con repeticiones a nuestras horas de siempre durante todo el fin de semana. Calamocha TV estrena temporada y el protagonista eres tú. Calamocha TV, en otoño, también contigo.